¡Hey! ¡Hey! ¡Esta palmita! ¡Hey! 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 Espero bailar Tento a seguir, oscuro deseos que hay dentro de ti No tengas miedo, solo un paso de besar Porque al final no queda más Que es lo justo que te puedo traer Y la vida es este instante en el que estás Ya no hay excusas, lee la vuelta y a bailar No sobra el tiempo Si es que puedes ver que estás frente a mí Y verás tu mente y a dejarla ir y rezar Que no te ríe Dios No pienses más, no hay tiempo, no hay razón Solo unos impulsos y un dejo a seducción Que te recorre el cuello con mi respiración Y que te eleva el cielo, me alienta tu interior Ya no hay excusas, lee la vuelta y a bailar No sobra el tiempo Si es que puedes ver que estás frente a mí Libera su mente y a dejarla ir y rezar Que no te pille yo Si, reza, oh yeah Que no te pille yo Que no te pille yo Que no te pille yo Que no te p Porsche Ejarla nuevo Que no te pille € ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! 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 ¡Eh!